¿Qué tal? Les saluda Pablo Alvarado y estas son las noticias al minuto de este miércoles 9 de agosto. El hombre acusado de asesinato en primer grado del oficial de la policía de Clinton ya fue arrestado y se encuentra recluido en la cárcel del condado de Henry. Todos los detalles de esta noche en DeLatinos. Decenas de policías de varios condados alrededor de Clinton se hicieron presentes para escoltar el cuerpo de Gary Michael hasta su casa en esta localidad. Habitantes de Kansas City votaron este martes, entre otras cosas, para incrementar el salario mínimo por hora. Esta noche le presentamos los resultados. ¿Sabe cuáles son los servicios que ofrece el Departamento de Protección Consular del Consulado de México en Kansas City? Esta noche no se pierda la entrevista que tuvimos con la consul de Cire Colomé, quien estará ampliando detalles. Acompáñenos. Más información esta noche a las 10 en su noticiero local.